¡Oh, Dios mío! ¿Cuántos que son? ¿Cuántos aguaceros que tú lo dijiste? Bueno, después de eso que vi en pantalla, han caído como 23 aguaceros. ¿Y yo tenía un año cuando eso? No, mil y mientes. Tú no habías nacido. ¡Ay, qué lindo! ¡Démele un fuerte aplauso! Me quitó mucho, me quitó mucho. No, pero para hablar con Yori Ventura, hay que quitarse el sombrero. Pero yo me lo voy a dar. Pero no te lo quites, te ves muy bien con ese sombrero. Parece una muñequita. ¿Verdad que sí? Ya, 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 ya sé por qué tú. Ya ustedes saben por qué le dicen el negro que vota miel por los poros. ¿Verdad que sí? Es un caballero. No, yo lo que quería decir era que, bueno, para hablar con este señor, hay que decir usted y tenga. Porque yo pienso que Juan de Dios Ventura, como te nombró tu madre al nacer. Ella me puso otro apellido también, me puso Soriano. Soriano. Juan de Dios Ventura Soriano. Juan de Dios Ventura Soriano. Cuando se habla de Juan de Dios Ventura Soriano, se está hablando de Quisqueya, se está hablando del merengue. ¿Qué se siente, por ejemplo, ser así, como un denominador? Porque decir merengue hay que hablar de Johnny Ventura. Y decir Quisqueya hay que hablar de Johnny Ventura. O sea, que es algo sumamente especial. Mira, en este programa se supone que yo debo hablar cosas contigo, pero tú estás diciendo todo lo que yo voy a decir de ti. No, pero ¿qué se siente? Porque mira... Pero tú has dicho todo lo que yo voy a decir de ti. No, hombre, no. ¿Y entonces qué yo voy a decir ahorita? No. Eso era lo que yo había pensado de ti. Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Tú eres... Milly Quesada es Quisqueya. Tú estás exactamente en el mismo centro de la bandera. Está el escudo grande. Ahí está. Tú sabes lo que yo he dicho siempre, que cuando hicieron el sabor, hicieron a Milly. Un consomé de sabor. Entonces, otro consomé y pusieron a Jocelyn al lado. Y después botaron ese material y ya no hay más nada. O sea, que el historial artístico, este caballero, de este gran hombre, hay un nombre que te dan y es revolucionario del merengue. ¿Tú sigues siendo revolucionario dentro del merengue? Bueno, yo soy evolucionista realmente, porque yo creo que la vida es dialéctica y que todo cambia y la música no se puede quedar estática. Entonces, por eso admito, permito todos los cambios que se vienen dando en la música y sobre todo en el merengue le han puesto cosas muy sabrosas. Ustedes tienen mucha culpa de eso. Y dentro de esa evolución musical, ¿dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo ahora? Alguien habló ahí, pitaste y te están pitando. Yo sé que hay algo. Mira, en estos momentos, paseando por el mundo, en la ciudad de los rascacielos, estoy al lado de una de las mujeres más hermosas de mi país, una cantante extraordinaria, y paseando el mundo, promocionando el disco nuevo. ¿Cómo se llama? Que se llama Johnny, siempre Johnny, se llama L.P. Johnny es siempre Johnny. Vamos a seguir con eso. ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar un tema que compuso el rey del merengue, José Hito Mateo. Se llama Merenguero hasta la tambora. Igual que tú. Yo lo voy a bailar con Luis Velasco. Me voy. Me voy. ¡Gracias!